Esta canción dedico a mi amor más bello de todo el mundo, que tanto quiero Eso es para ti, con el ingreso Como la hierba mala vivía sin amor Y no sabía cómo poderlo remediar Hasta que un día encontré lo que tanto buscaba Y fuiste tú desde entonces Vivo siempre pensando en tu amor Guarmicitai, viviremos juntitos mejor Con sentimiento, esa linda mandolina, con patrocinador Y también todos los que somos una cuna Jorge, Eduardo, Pecha, Humberto, Bésbol Internacional Y su servidor, Raúl, con sentimiento ¡Ha sido más! 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 ¡Ha sido ¡Joder, compadre! ¡Saca el compañerito! ¡Jora, jora, jora, jora! ¡Así! Como la hierba me la vivía sin amor Y no sabía cómo poderlo remediar Hasta que un día encontré lo que tanto buscaba Y fuiste tú desde entonces Vivo siempre pensando en tu amor ¡Cuál mi ciudad! Viviremos juntitos tú y yo ¡Joder, compadre! 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 ¡Joder, compadre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.